Recorro caminos de soledad En la oscuridad me encuentro perdido Mi corazón lucha por encontrar La luz que ilumina mi destino En la oscuridad busco una señal Que me guíe de vuelta la realidad En mis canciones encuentro mi paz Ese ferefintiva música Me hace soñar En la oscuridad busco una señal Que me guíe de vuelta la realidad En mis canciones encuentro mi paz Ese ferefintiva música Me hace soñar 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 Me hace soñar